... ...es la del 20 número 6, también presentada por Leganemos, para declarar a Leganés municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Tiene la palabra el proponente el señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. Traemos esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Leganés para que nuestra ciudad se incorpore al rechazo que está suscitando no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, la negociación con absoluta falta de transparencia y de control público del llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el conocido como TTIP. Pensamos que es una oportunidad para nuestra ciudad sumarse a las ciudades que, tanto en nuestro país como en Europa, están mostrando el rechazo a este tratado. A un tratado negociado en secreto por la Unión Europea y los Estados Unidos, que adolece de transparencia y de control, que viola el derecho de información más elemental, negociando en secreto un tratado que podría afectar gravemente a la vida de la población. Este tratado es una amenaza para la democracia y para los derechos sociales. Es una amenaza para nuestra sanidad, educación, medioambiente, para los derechos de los consumidores, para los derechos digitales, etc. Es una vuelta de tuerca a anteponer pequeños intereses, que sin embargo tienen mucha más importancia, desgraciadamente, es decir, los beneficios de especuladores y de multinacionales, anteponer estos intereses a los grandes intereses, que son los intereses generales de la inmensa mayoría de la sociedad. Por ejemplo, este tratado trata de poner fin al principio de precaución que existe en la normativa europea para regular la legislación alimentaria o la protección a los consumidores. Los objetivos y el contexto en el que se enmarca la negociación de este tratado del TTIP son los siguientes. La privatización total de los servicios públicos, el saqueo y la rapiña de bienes y servicios de las administraciones públicos de las administraciones públicas en materia de contratación. Y por eso nos preguntamos para qué servirán los representantes elegidos democráticamente si no podrán administrar con libertad y con lealtad a la gente sus instituciones. El TTIP tiene como objetivo eliminar programáticamente, paulatinamente, los servicios públicos y por tanto es una eliminación preparada, programada de la democracia. Consideramos que es un eufemismo y una broma de mal gusto hablarle a la sociedad de democracia cuando esta sociedad está viendo empobrecida y cada vez más desigual, sometida a la dictadura de las multinacionales. En el marco español esto se contextualiza en la ofensiva neoliberal para desmantelar los municipios, restringir la autonomía local, suprimir sus competencias y los servicios públicos locales. Y aquí hemos tenido recientes ejemplos legislativos en las leyes aprobadas durante esta legislatura por el Gobierno de Rajoy. El TTIP pretende ignorar cualquier legislación estatal, regional o local en materia de inversiones, con una perversa cláusula ISDS que llevaría a los gobiernos ante tribunales de excepción, ante tribunales privados, cuando estimen estas multinacionales de forma egoísta y totalmente parcial que se atenta contra sus intereses, contra sus pequeños y privilegiados intereses, limitando por tanto todavía más la democracia y los derechos sociales. Ejemplos de estas demandas que podrían implementar estas multinacionales si se aprobase el TTIP en los términos que nos han dejado conocer serían cuando consideren que sufren discriminación por parte de inversores locales o nacionales en la contratación pública o ante la concesión de ayudas y subvenciones o consideren que se da una expropiación directa o indirecta. En este caso, hay un ejemplo que no tiene nada que ver con latitudes ajenas a nuestro país, que es el cambio en la legislación sobre las energías renovables realizado, por ejemplo, por el Gobierno de España. O podrían demandar a cualquier institución pública, cuando consideren que existe lucro cesante, derivado de cualquier acción pública que pudiese perjudicar la obtención de beneficios por su parte, como, por ejemplo, ocurrió con el caso Castor, conocido en nuestro país y por lo que el Estado quedó obligado a indemnizar con más de 1.300 millones de euros a ACS, la empresa de Florentino Pérez. Este tratado, junto a otros que se están negociando secretamente a nivel europeo y con los Estados Unidos, impondrán el principio de igualdad de trato entre multinacionales y empresas locales, perdón, conseguirán que el principio de igualdad de trato entre multinacionales y empresas locales sea impedido, impidiendo, por tanto, el desarrollo de políticas de impulso a la economía local y luego se nos llena la boca de apoyo a las pymes o al pequeño comercio. Es decir, aterrizando lo municipal, porque esto tiene mucho que ver con la Administración municipal también, se trataría de controlar a las autoridades e instituciones municipales en la gestión de ayudas, subvenciones, políticas de contratación, servicios públicos, mediante esta amenaza constante de demandas arbitrales. Acudiendo a ese ISDS que comentábamos anteriormente, a esa cláusula, que conformaría una comisión de arbitraje junto a otro consejo, el Consejo de Cooperación Reguladora, que trataría de dar audiencia a las multinacionales, converger las normativas, evidentemente sabemos a favor de quién, y, por lo tanto, ejercer un derecho de veto que funcionaría como una supraconstitución por encima de las leyes vigentes. Luego, eso nos llena también la boca con la Constitución respecto a otros temas como Cataluña. Sin embargo, en lo que realmente afecta a los ciudadanos y ciudadanas, también en nuestra ciudad y, por supuesto, en nuestro país y a nivel europeo, se trata de un verdadero chantaje de estas multinacionales implementando un sistema unidireccional que implementaría que se pudiese acudir a estas instancias, a esta comisión de arbitraje o a este consejo, y, sin embargo, los Estados no pudiesen acudir a ello, tratando de conseguir indemnizaciones multimillonarias con el dinero de todos y de todas. Y, además, también sabemos que se estaría negociando en el TTIP que lo cedido en materia de servicios públicos estaría perdido y, por lo tanto, estaríamos ante la imposibilidad, si se aprobase esta regulación, de recuperar, de remunicipalizar, en el caso de los ayuntamientos, servicios públicos esenciales cuando hubiese que garantizar derechos esenciales como el acceso a la energía, al agua, a la limpieza, a la recogida de basuras, etc. Y decíamos lo de la Constitución, para aquellos que se llenan la boca con ella, y no suelen pasar del capítulo 1, porque en la Constitución está consagrado en el capítulo 3 los derechos sociales y, por lo tanto, no puede valer solo para lanzarnos el espantajo de la banderita y hablar de Cataluña mientras la reforman con el artículo 135 y que esto supondría, junto al TTIP, poner a la venta la soberanía popular, los derechos sociales y los servicios públicos esenciales. Los derechos sociales son derechos inalienables y, por lo tanto, no pueden depender de la lógica perversa del mercado. Están en peligro también la legislación europea en materia de contratación, cuando los acuerdos deberían aumentar las garantías y no reducirlas, y cuando nos encontraríamos en una situación en la cual imperase aún más de lo que ya impera la dictadura del precio frente a la inclusión de aspectos sociales, laborales o medioambientales en materia de contratación. Esto tiene una importancia determinante para la Administración local. La Administración local tiene una cercanía a la ciudadanía mayor que cualquier otra y, por lo tanto, esta cercanía debe traducirse en actuar en su defensa. Los ayuntamientos deben ser escudos de defensa de la gente. Si los ayuntamientos son instrumentos que promueven servicios públicos, empleo e industria, ¿van a callar ante el atropello de estos asuntos, de estos derechos, de estos servicios? Los ayuntamientos tienen, tenemos la obligación de proteger los derechos sociales, económicos y ambientales frente a las imposiciones que hoy incluso prohíben las leyes, las propias leyes europeas. La producción de productos químicos o farmacéuticos no testados científicamente, la aceptación de alimentos modificados genéticamente, la técnica del fracking, etc. Por eso, planteamos a este ayuntamiento que se sume y que declara Leganés municipio opuesto al TTIP, que desde aquí exijamos al Gobierno el mantenimiento de los servicios públicos y de su carácter público, la suspensión de las negociaciones del TTIP, exigir que mecanismos como la cláusula ISDS en ningún caso sean incluidos en ningún tratado, que defendamos y que exijamos la defensa de las competencias en legislación social, de protección al consumidor y del medio ambiente y que exijamos poner fin, en definitiva, a la falta de transparencia en estas negociaciones y a que se publique toda la información, se abra un debate público y la sociedad conozca esta cuestión. Nada más y muchas gracias. En primer lugar, decirle al Partido Socialista, que nos sorprende bastante, que comente que no pueden oponerse en un eufemismo, porque es un eufemismo cuando el 95% del tiempo lo ha dedicado el señor Atienza a compartir las reflexiones y las argumentaciones que presenta Leganemos en la moción y, sin embargo, se sacan de la chistera la cuestión de que, supuestamente, estamos en contra de cualquier tipo de acuerdo o que se negocie cualquier tipo de acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para no votar a favor de la moción, si no he entendido mal. Yo les animo a los representantes del Partido Socialista a que se sumen al rechazo que sus propios compañeros han planteado en numerosos ayuntamientos en nuestro país, en las comunidades autónomas de Andalucía, de Aragón y de Cantabria, como parlamentos autonómicos, y a compañeros como los de Conil, Jerez de la Frontera, Motril, Segovia, Valladolid, etc. Que nos sumemos a municipios que ya han aprobado la moción, aunque va más retrasada en nuestro país que en otros países europeos, como suele ocurrir con otras cosas, luego nos arrepentimos, como Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, etc. Que nos sumemos a municipios vecinos como Parla, Rivas o a ciudades y capitales importantes como Valladolid y Barcelona que ya han aprobado esta moción. No entendemos esta ambigüedad del Partido Socialista, esta ambigüedad sin duda calculada a la hora de defender en la retórica la preservación de los derechos laborales, medioambientales, sociales y, sin embargo, no sumarse a una oposición explícita y concreta a los términos y a los objetivos que tiene este tratado, el TTIP. Respecto al señor Recuenco, señores del Partido Popular, no nos sorprende la posición de voto del Partido Socialista. Ustedes vuelven a quedar retratados respecto a los intereses minoritarios y privilegiados que suelen defender cada vez que tienen ocasión de hacerlo. Y, además, plantean que es curioso que haya una falta de opacidad, una falta de transparencia denunciada precisamente por los propios eurodiputados y eurodiputadas a los que usted hacía mención y que, sin embargo, conozcamos términos del acuerdo. Claro, es que están en la propia prensa. Las multinacionales quieren que el TTIP ponga en sus manos agua, educación y sanidad. Un estudio del CEO advierte del peligro que supone el Tratado Comercial Unión Europea-Estados Unidos para la capacidad reguladora de los gobiernos y para los derechos de los ciudadanos de acceder a los servicios públicos. El lobby farmacéutico gasta decenas de millones para presionar a favor del TTIP. El lobby farmacéutico. Pero encontramos también los servicios públicos entran en las negociaciones del Pacto Trasatlántico. La Comisión ha seleccionado algunos sectores sensibles, como el agua, para su inclusión en el TTIP, pero deja de momento la decisión final sobre su privatización a los Estados miembros. Esto es el país, pero es que lo encontramos hasta en el ABC. Hasta en el ABC. Los riesgos del TTIP. El Tratado de Libre Comercio entre Europa y otros países podría traer a España pollos hormonados con aditivos y lavados con cloro. Esto es de lo que hablaba usted antes. Es una práctica habitual en Estados Unidos y esto podría llegar a España de la mano del TTIP entre Europa y Estados Unidos. Imposible competir en un mercado sin barreras con un producto americano más barato, pero menos exigente con la seguridad alimentaria y con el medio ambiente. Esto también va muy en relación con los empresarios españoles, con las pymes, con el pequeño comercio, a los que ustedes de boquilla dicen defender, pero luego en la práctica bien saben que no es así. Sus consecuencias ya están calculadas. 25.000 puestos de trabajo perdidos en España solo en los próximos años. ABC, ¿eh? No le ganemos. Por lo tanto, pensamos que es una oportunidad importante para que Leganés se sume a la red de municipios contra el TTIP, que muestre su rechazo a estas prácticas y que defendamos los servicios públicos desde Leganés también. Muchas gracias. Un minuto para cerrar, señor Sánchez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, claro, tenemos dudas sobre el Partido Socialista porque sus políticas en muchas ocasiones así nos lo transmiten. Y en cualquier caso agradecemos este voto o el cambio de voto, lo que haya ocurrido. También en el sentido de que en municipios cercanos no ha sido el mismo ese voto favorable del Partido Socialista, en esos casos tan cercanos como los de Rivas o Parla, a los que hacía referencia anteriormente. Mire, señor Recuenco, usted habla de la deregulación, o la regulación, mejor dicho, el acompasamiento de la regulación entre Estados Unidos y Europa. Pero es que realmente a lo que caminaríamos con este tratado es a la deregulación, precisamente, que existe en los Estados Unidos, en todas las materias que hemos planteado. Y que, precisamente, es su modelo y por eso se oponen a esta moción. Por suerte, en el contexto europeo, ustedes están en minoría. Respecto al tratado, nos parece bastante simpático, señor Recuenco, que usted plantee más o menos que es que tiene el acuerdo usted ya ahí en papel, o la negociación, que este humilde concejal tiene los contenidos. Es que lo que ocurre es que la competencia exclusiva para la negociación la tiene la Comisión Europea, un comisario por cada país y su personal de confianza. Por lo tanto, la información que puede tener usted es la misma que tenemos los demás. Y si hay, precisamente, denuncias de opacidad, de falta de transparencia, de estos términos secretos del acuerdo, ha sido lo que ha empujado a su ralentización, a su paralización, esperamos, próximamente. Y también la propia movilización a la que hacía referencia el señor Bejarano. Precisamente, recientemente, hubo una movilización masiva en Berlín, en la capital de Alemania, con cientos de miles de personas rechazando este tratado. Y el empleo del que usted habla, ¿qué empleo es? ¿Los 15.000 de Legatec? ¿Quizás? ¿Ese es el modelo de empleo? ¿Ese es el modelo de creación de empleo que ustedes defienden? ¿O los puestos de trabajo? ¿Los miles y miles de puestos de trabajo? ¿Los miles y miles de puestos de trabajo? Sí, pactando con ustedes. Pactando con ustedes. Eso también lo veremos en la comisión de investigación de Legatec y quizá en otra comisión de investigación también. Por lo tanto, si se le está dando una vuelta a esta cuestión, como usted bien decía, es por la movilización, por el rechazo, y celebramos que nuestra ciudad, que le ganes, se sume a este rechazo al TTIP. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente.